Hola, hola mis queridas áreas y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor y tu apoyo Hoy vamos a tener tu predicción para el mes de agosto, vamos a ver cómo viene el mes de agosto para ti Recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya cosas que no Lo que no resuena, déjalo ir al universo, ahora sí, te gusta y te resuena Como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios Bueno, ahora mismo los comentarios están cerrados porque pasó algo con mi canal Alguien estaba como hackeando mi canal y entonces decidió el canal de YouTube cerrar los comentarios Eso es momentáneo, eso es temporal, no es permanente, así que en cualquier momento se vuelve a abrir el chat Así que bueno, por ahora no vas a poder dejar los comentarios, pero puedes también comunicarte conmigo a través de mi email Y te puedes comunicar conmigo a través de Instagram y también a través de la comunidad Donde están los community tabs, donde pongo mensajitos, ahí también me puedes escribir Así que fíjate, mi querido Arias, envíame tus maravillosas energías hacia acá Recuerda que si eres nuevo o nuevo o estás aquí para ver tu sol, un ascendente, Venus o la lectura de tu persona especial Pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido Si no te has suscrito todavía, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo Todo lo que tienes que hacer es activa la campanita, suscríbete al canal Y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos Recuerda que si no te llega la notificación, no te preocupes Entra directamente en mi canal de YouTube, tu internet a tarot Todos los sábados después de las 10 de la mañana Podrás encontrar tu predicción, mi querido Arias Así que sin más, envíame esas maravillosas energías hacia acá Vamos a ver qué mensajes tengo para ti a través del oráculo Que quieren tus ángeles y guías que tú sepas en estos momentos Ok, Arias, tienes preguntas y te voy a dar la respuesta de lo que tienes en mente en estos momentos Y te dice que si tu pregunta tiene que ver con algo, con la salud Acá esta carta te está diciendo que viene una mejoría de la salud Así que si esa es tu pregunta, ahí tienes tu respuesta Tienes un segundo mensaje que te dice que eso que tienes en mente Eso que quieres lograr, eso que te preocupa depende de ti Así que ahí lo tienes mi querido Arias Tenemos un tercer mensaje y me dice que no es el momento adecuado Quizás estás tratando de hacer algo, lograr algo y no se te está dando Y quizás es que no es el momento adecuado para que eso se dé en estos momentos Arias Así que ahí tienes tus respuestas Ahora vamos a ver, disculpa Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti Mensaje de los ángeles del amor Ok, envíame esas maravillosas energías Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor Y vamos a ver cuáles son tus mensajes Primer mensaje para ti te dice que confianza Esta situación necesita que tengas fe, mi querido Arias Así que eso que estás viviendo con tu persona especial Esa situación que quizás te tiene un poco confundido o confundida Te está diciendo que es necesario que tengas fe Ok, en la situación y que confíes Así que ahí lo tienes, deja la desconfianza Tenemos un segundo mensaje para ti que te dice Aprendan a conocerse mutuamente Arias, al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes Refuerzan el vínculo que les une Así que la comunicación, di lo que sientes Pero siempre trata de decir las cosas de una manera adecuada Esa es la palabra Ok, tenemos un tercer mensaje para ti Te dice que seguro que es ella o seguro que es él Esa pareja que estás buscando, Arias Es alguien que ya conoces Es decir, si Arias está soltera, soltero Acá te dice que esa persona es alguien que ya tú conoces Alguien que ya está en tu vida Puede ser una amistad Puede ser alguien a través de una amistad Tómalo en tu caso como razón O puede ser alguien en las redes sociales O quizás alguien que ya estuvo en tu vida Así que ahí lo tienes, Arias Ahora vamos a ver de forma general Cómo van a estar esas energías para este mes de agosto Que es un mes que viene con muchísima, muchísima actividad Con muchísimo movimiento Acá puede suceder cualquier cosa, mi querido Arias Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti Tenemos acá un 9 de espadas Tenemos la carta del mundo Y tenemos acá la carta del diablito Fíjate Para ti, mi querido Arias Te puedo decir que es un mes donde tú tienes que Me dicen las cartas que tienes que dejar las obsesiones Tú quieres lograr cosas Tú quieres llegar a donde tú quieres llegar Pero tienes que tener un poquito de calma Acá te dicen las cartas que no te lamentes tanto Es momento de actuar Es momento de creer en ti Es momento de quererte a ti mismo Es el momento de dejar las obsesiones Sobre todo de dejar los lamentos Y como dejar esa baja autoestima Acá puedo sentir que tú te lamentas Y sientes que tú no puedes Y cuando te pones en la cabecita Mi querido Arias Que tú no puedes Pues no lo vas a lograr Sin embargo te puedo decir Y te tengo buenas noticias Porque tienes acá la carta del mundo La carta del mundo me dice Que tú vas a tener un mes excelente Siento que va a ser para ti Un mes donde van a llegar Muy buenas oportunidades Es un mes de progreso Es como que Acá la carta del mundo Te está diciendo que lejos de estar En este ambiente tóxico En este ambiente de pensar Que tú no lo puedes Que tú no puedes lograrlo O que te estás lamentando todo el tiempo Por lo que tú quieres obtener en la vida Bueno, acá me está diciendo Que es el momento de salirte de ese patrón Y por el contrario Es el momento de rodearte Con personas positivas Personas que te hablen claro Personas que te abran los ojos A las cosas y a las oportunidades Que vienen para ti Te puedo augurar con esta carta Que viene un mundo de oportunidades Para ti Es un mundo de progreso Es un mundo Donde podrían suceder cosas maravillosas Es decir, como que la suerte Podría estar de tu lado Mi querido Arias Siento que vas a estar logrando algo Cuando tú dejes de pensar de esta manera Vas a estar logrando eso que tú deseas Pero vas a lograr mucho más De lo que tú estás esperando Así que espérese un mes Yo te podría decir Lleno de buenas noticias Bueno de cosas Yo te puedo decir De buenas oportunidades De progreso Yo siento que podría venir El progreso a tu vida Pero depende de ti La manera Y de tu manera de pensar Todo lo que puede estar surgiendo Así que Mente positiva Aries Ok Ahora vamos a ver El corazoncito Cómo están esas energías Para ti Ok Nuevamente Aquí Arias Arias Te veo como muy Sobrecargado Con tu relación de pareja Siento Mucha sobrecarga Siento Siento como muy Como decir Te podrías tener alguien Quizás una persona Dependiente de ti Vamos a tomar Tomo en tu caso Como resuene Pero te siento Agobiado Te siento Estresado Pero fíjate Que tienes acá Una torre Te siento así Pero al lado Tienes a esta torre Que me dice Mira como tú te sientes En estos momentos En tu relación Si estás en una relación De pareja Te sientes muy Muy atormentado Muy agobiado Con muchas cosas arriba Sin embargo Viene algo en tu mes Que va a A estremecer Tu relación amorosa Y esto que te va A estremecer Te puedo decir Que te va a traer Muy buenas noticias Vienen logros y avances Para ti Mi querido Aries En tu relación de pareja Estas son cosas Que van a estar sucediendo Siento que para Aries Va a ser un mes Excepcional Donde muchas cosas Pueden cambiar Pero esas cosas Que van a estar cambiando Son muy positivas Para ti Muy a tu favor Acá te puedo decir Que vas a tener un mes En materia de amor Con mucha Mucha pasión Con muchos deseos Con mucha Con buena vibra Viene buena vibra A tu entorno Es como que te vas A estar sacudiendo O algo va a suceder De momento Que te va a hacer Va a hacer que tu vida Amorosa se sacuda Y que veas las cosas Con una perspectiva Totalmente diferente Ahora Si eres de los Aries Que estás soltera Soltera Y te estás lamentando Que estoy soltero Estoy soltera No se me pegan En las moscas O estás esperando Alguien específico Bueno yo te puedo decir Que de igual manera Espera en tu mes Algo que va a suceder En tu vida Y quizás Tú estás más enfocado En tu vida profesional Quizás estás más enfocado En tu economía Y quizás Tú dices No A mí no me interesa Ahora mismo Nadie Nuevo Porque yo tengo Mis planes Pues bueno Yo te puedo decir Que una cosa Es lo que tú quieres Otra cosa Es lo que el universo Tiene para ti Y acá el universo Me dice que Va a sacudirte De momento Y puede llegar Alguien a tu vida Que te puede flechar Alguien que va a llegar De una manera Muy rápida Se te va a dar Una situación En relación de pareja Algo que va a suceder Muy rápido Y podría venir A través de Como te digo Puede ser de Alguien conocido Alguien que está cercano A ti O a través de Alguien que ya tú conoces Así que tienes muy marcado Ahí a otro Aries Tienes a Leo Tienes a Sagitario Tienes a un Capricornio Por acá Tienes a Géminis Libre Acuario Tómalo en tu caso Como resuene Pero si la persona De tu interés No está en la mesa Es porque lo tiene Su sol luna Ascendente Venus Así que ahí tienes Mi querido Aries Vamos a ver En la familia Vamos a ver Cómo va a estar Esa energía Tenemos acá un 2 de bastos Tenemos acá un caballero de copas Y tenemos acá un 3 de bastos Fíjate Fíjate Aries Con la necesidad de ir De lejos Así que tómalo en tu caso Como te resuene Pero es lo que te están diciendo Las cartas Mi querido Aries Ahora vamos a ver El bolsillo La economía Las finanzas Cómo va a estar Esa energía para ti La carta del loco Tenemos acá un sota de copas Y tenemos la carta de la justicia Fíjate Aries Aquí te veo haciendo algo Como te veo con la intención De Como si con la perspectiva abierta Con la mente abierta Te veo Listo para hacer Un cambio en tu vida Para un nuevo comienzo Para Para hacer algo totalmente diferente Podría venir una oportunidad A tu vida Podría venir A una oportunidad De algo que a ti te gusta mucho hacer Pero puedo sentir acá Que lo que vayas a hacer Si se te puede presentar Algo que te apasiona Algo que realmente te gusta Y podrías darte la oportunidad De un nuevo comienzo Como que atreverte Como que te veo arriesgándote A algo totalmente diferente Y te puedo decir Que si llega una oportunidad A tu vida nueva Una oportunidad Donde tú Podrías Como te dice acá Tener un nuevo comienzo Pero en algo Que es como que te gusta Pero al mismo tiempo Quizás es un momento determinado Tu Quisiste hacer este cambio O quisiste hacer esto En tu vida Pero no era suficiente Para ti Económicamente hablando Sin embargo Vienen cambios para ti Siento que Acá me dice Que la balanza Se va a Va a girar a tu favor Y siento que Llega algo A tu vida económica A tu vida Profesional Pero es algo Que viene Del universo Es algo Por justicia divina Te llega algo Que te va a dar La oportunidad De hacer dinero Pero de hacer algo Algo que realmente Tú te disfrutas hacer Algo que realmente Haces de corazón Así que Ahí tienes Aries Llegan oportunidades Para ti En este mes Ahora vamos a ver Qué posible evento Inesperado Podríamos tener En este mes De agosto Aries Tenemos acá Un rey de espadas Tenemos acá Un rey de bastos Y tenemos acá Un sota de oros Bueno Fíjate que Te puedo decir Que en este mes Podría Inesperadamente Es como que Podría llegar Algo a tu vida Que te puede llevar A donde tú quieres estar Mi querido Aries Siento que para ti Como te dije Al principio Viene un mundo De oportunidades Un mundo de oportunidades Donde la suerte Podría estar de tu lado Donde esas oportunidades Nuevas Que van a estar Llegando a tu vida Quizás podrían Llevarte A esa economía Que tú quieres Quizás A ese Como decir A esa estabilidad Económica Te puedo decir Que acá Nuevamente me habla De un nuevo empleo Podría ser De una promoción Podría ser De noticias De dinero Podría venir dinero A tu vida A través Yo te puedo decir De alguien Que ya Como que alguien Podría darte Una oportunidad También Acá me dice Pero te puedo decir Que va a ser Un mes Para mi querido Aries Un mes Donde Vas a estar Te vas a sentir Privilegiado Te vas a sentir Que todo lo que llega A tu vida Son cosas buenas Son cosas positivas Son buenas noticias Son Es progreso Es como que el progreso Va a estar llegando A la vida De mi querido Aries Te digo Viene una etapa Totalmente diferente Para ti Así que Mente positiva Sácate esas Esas preocupaciones Sácate esa tensión De arriba Y ábrete A todo lo que viene Ahora te voy a dar Un consejito Y este es Del oráculo De los ángeles De la abundancia Vamos a ver Ángeles de la abundancia Mensajes para Aries Aries Energías hacia acá Y dice que Cooperación en lugar De competitividad Mi querido Aries Dice Lo que es tuyo Es tuyo Y nadie te lo puede arrebatar Wow No hay necesidad De competir Aries Pues Hay abundancia Para todos Tienes total acceso A la abundancia Y limitada Para ti mismo Y para compartirla Con otros Con alianzas Colaborativas Puedes lograr Cualquier cosa Wow 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 Como te digo Acá tú vas a estar teniendo Acá siento esa colaboración Aquí siento esa oportunidad Y aquí siento como que Hay algo grande Que viene para mi querido Aries Aries va a ser un mes Espectacular Así que pon esa perspectiva En tu mente Y recibe todas esas bendiciones Que vas a estar recibiendo Del universo Y que más te puedo decir Yo que no te han dicho Estas cartas Te puedo decir Que recuerda Que si te gustó Dedito arriba Compártela No te la quedes Activa la campanita Si eres nuevo o nuevo No me puedes dejar Los comentarios Porque están cerrados En este momento Pero recibe Todas mis mejores vibras Para ti Recibe todas Todas mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones de tu gitana Chao